Hola amigos de YouTube, les presento a mi nena, una Honda Tornado 2013 El propósito de este video es presentarles algunos cambios que lleve a cabo en esta moto para eficientizarla un poco más y orientarla un poco más hacia la ruta se puede observar que tiene algunas cosas un poco distintas de hecho creo que si somos analíticos a la primer vista, al primer vistazo no se ve que sea una motocicleta Honda Tornado claro que estos cambios se le han llevado a cabo sin que pierda la esencia de lo que es una Honda Tornado que es una máquina de batalla les presento en primer lugar el parabrisas porque es muy importante para una moto de carretera que cuente con uno para la protección del viento y la lluvia los espejos pues tiene unos más modernos y que me presentan una mejor perspectiva de los autos que vienen detrás mío también tiene unos hangars cubre puños para protección de la moto en sí y de nosotros también de nuestras manos tiene también cuenta también con un cambio de direccionales en los cuatro puntos de la moto y como podrán ver también se le cambia el faro este faro debo comentarles que es de una moto Honda XR Bros 150 modelo 2012 la que salió con inyección y pues se ve un poco más moderno pero la cuestión no solamente era estética sino que también la cuestión aquí era que que tuviese un mayor espectro de luz más que nada en los desplazamientos nocturnos y definitivamente me ha servido ha sido todo un acierto para mí así lo veo yo trae también otra salpicadera de una CRF 250 y miren por aquí también tiene una funda para refrescar ese trasero en trayectos largos porque es algo que definitivamente agradecemos mucho cuando rodamos grandes distancias tiene algunos cambios estéticos más pueden ver por la parte de atrás las direccionales su típica parrilla su top case por la parte de abajo tiene un skid plate o cubierta para el carter que no sirve demasiado porque para una caída o el golpe con una piedra puede ser de mucha ayuda si se puede observar que tiene cambios estéticos pero también prácticos que eficientizan más nuestros recorridos por carretera la hacen sentir y verse un poco más más cómoda para para la ruta aquí también tenemos esta perspectiva de o vista de de lo que es su tablero cuenta con un reloj este botón se puenteó del mando para poder accionar las direccionales y que tenga esa función por aquí tenemos la base para poner el celular cuando llevamos a cabo los desplazamientos vamos a prenderla para que la vean en funcionamiento para que la vean Y aquí podemos ver la función del LED. Con estos cambios debo de hacer notar que no he pretendido que esta moto pase por otra moto. Simple y sencillamente esto se ha hecho con el fin de eficientizar. El desempeño de esta moto en carretera. Me gustaría escuchar sus opiniones. Porque pienso que con ellas todos podemos aprender algo. Y precisamente estas opiniones nos puedan llevar a que todos hagamos mejores cosas. ¡Gracias! Si aceptan sugerencias para seguir con esta transformación. ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!